...donde la mañana me dice que está distinto Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Me ve como el ser te entente No mereces que llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel No mereces que llorar por él A través de la Gerencia de Desarrollo Social Del Proyecto de Servicios Deportivos y Recreativos En esta oportunidad, amigos de las redes sociales Se viene desarrollando el Campeonato de Fútbol Instituciones Copa Bicentenario Y el Torneo Vole y Playa Exactamente, amigos, en el Campo Deportivo de Torrechayos Que se sitúa en el denominado Encuentro Estas áreas, amigos, donde se vienen desarrollando esas actividades recreativas Fueron recuperadas por la Gerencia de Recursos Naturales Gestión Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Social Esta actividad deportiva que se está realizando También se va a realizar el día de mañana Mañana domingo Y en las disciplinas de Vole y Mujeres Se está jugando por duplas de A2 Ya las personas que están participando en estos momentos Han sido previamente inscritas Y pueden venir también de esta forma a participar De estos campeonatos deportivos Que en estos momentos se está desarrollando En el Encuentro, amigos Esta también tiene la finalidad de, en este caso De promover el deporte sano en los jóvenes de la provincia de la Convención De esta manera también estos campos deportivos Que se encuentran en el Encuentro En el Encuentro